El rebote desde finales de diciembre en Indra están acercando al precio de la potencial zona de resistencia que presenta la parte superior del canal bajista, en las inmediaciones de los 9,50 euros. Técnicamente lo que tenemos delante es un canal bajista de manual, lo que limita la operativa a abrir largos posiciones alcistas en los niveles de precios más cercanos posibles a la base del canal, soporte, y cerrarlas cuando se acerca la parte alta del mismo, resistencia. Ahora bien, un cierre por encima de los 9,50 con holgura y en velas semanales sería una clara señal de fortaleza en la cotizada.